Música Hola, somos estudiantes de Susto Mecatrónica, mi nombre es Tirso. Yo soy Pedro. Y como proyecto final realizamos un generador eólico con dos alternadores trifáciles. La forma en que logramos generar electricidad es gracias al rotor que lo que hace es girar y a su vez se giran un disco de imanes que hacen pasar un flujo magnético a través de unas bobinas y las bobinas lo que hacen es generar la corriente alterna. Y luego con un rectificador alimentamos la batería. El funcionamiento consta de hacer girar un fondo de campo magnético a través de conductores eléctricos para así tener corriente alterna y luego, siendo rectificada, podemos cargar una batería con corriente contigo. Está rozando... Sí, toca, toca, ahora quedo donde toca. La segunda vez que llegaste a la velocidad por bobina ya generaron 12 volt. Por bobina.